Nos quedamos en el continente latinoamericano, pero ahora nos situamos en Ecuador para hablar de la actualidad política de ese país. Daniel Novoa, el presidente de esa nación, anunció la construcción de nuevas bases militares para luchar contra el crimen organizado. La controversia quizás venga de la mano de que estas centrales militares, estas bases militares serán extranjeras y estarán comandadas por fuerzas de otros países. Sin embargo, lo defendió Daniel Novoa en este comunicado y ante la Asamblea Nacional opositora, por cierto, se trata de una reforma constitucional para eliminar la prohibición de permitir bases militares extranjeras en su país, es decir, para permitirlas. Novoa envió al Congreso el proyecto de reforma parcial para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Para tal efecto, el mandatario propuso eliminar del artículo 5 de la Constitución la parte que dicta que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Y, al erradicar esto, dejar solo lo referente a que Ecuador es un territorio de paz, pero habilitando esta posibilidad. Habrá que ver qué recepción tiene en el Congreso, cómo le va a este proyecto de ley. De momento, importante destacar que la mayoría de los congresistas son opositores y eso probablemente represente una traba en la realización de este proceso.